bien aquí les presento este pantalón que está desgastado en el entrepiernas y que será convertido en short esto es cat moda tv tu canal para aprender y emprender yo soy cesar torrealba y hoy te traigo esta aventura de transformar un pantalón en short y al mismo tiempo subsanar la parte interna de el entrepierna el largo que tenemos para este pantalón es 38 centímetros 38 centímetros es hasta acá yo voy a dejar 6 centímetros más para poder cortar y hacer el ruedo o la base marco aquí trazo mi línea de corte y corto la pieza donde corresponde ahora debo descocer el entrepierna del pantalón para poder por sacar la parte desgastada de el trasero de la pieza esto es una puntada de cadeneta la cual hay que buscar el inicio para descocer y poder hacerlo con facilidad y ahí está ya lo conseguí y me llevo los dos de esta manera fíjate voy sacándolo y voy abriendo la pieza ahora voy a acomodar la parte de el trasero para marcar y poder darle forma a esta pieza lo voy a sacar desde por aquí marcando una semicurva y por allí voy a pasar la tijera quito la pieza me quedo con la parte dañada quito la pieza me quedo con la parte dañada y y con una de las piernas voy a sacar esta pieza donde 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 dejaré dos centímetros en la parte superior dos centímetros porque tengo que dejar uno para la pieza grande y uno para la pieza pequeña y en este lado solamente voy a cortar un centímetro que es lo que está doblado acá la parte de abajo sigue siendo el mismo tamaño y acá voy a dejar un centímetro para la costura corto corto la pieza y y y ahora me voy a la máquina recta para unirlas y debo unirla en este arco que es la terminación del tiro trasero vamos a la máquina recta ok por aquí estamos en la máquina recta donde haré la parte que debo subsanar de esta pieza que es un pantalón de blue jean desgastado en el tiro trasero y el cual debo cortar el largo también para convertir en short esta serie de videos pertenecen A la lista de reproducción Emprender reciclando ropa O reparando ropa Allí encontrarás todos estos videos Que te enseñarán Cómo reciclar o reparar ropa Ya pasé La máquina recta Ahora debo pasar Overlock Ahora debo ver En la parte trasera Hacia donde cae el pespunte El pespunte va En la parte izquierda Así que paso el pespunte En esa unión Ok, teniendo ya la pieza pespunteada La monto sobre la parte mayor del trasero Y comienzo a coser desde el centro Hacia el ruedo o la baspa No me puede faltar Ni me puede sobrar nada Porque para eso lo corté Con la misma pieza del pantalón Lo único que hice fue agregar dos centímetros de costura Que correspondían A esta costura que estoy haciendo Ya terminé Un lado Ahora voy al otro Y terminada Esta parte Voy a pasar Overlock Para luego pespuntear Ya pasé el remalle En la parte de la costura Ahora voy a pasar Doble pespunte Sobre la parte superior De El trasero De Terminada esta parte Voy a cerrar entre piernas De la pieza Voy a pasar Overload ahora En el entrepiernas Voy a cerrar entre piernas Voy a cerrar entre piernas Voy a cerrar entre piernas Para finalizar La reparación de la pieza Voy a cerrar entre piernas Y así queda la pieza Recuerda suscribirte Darle me gusta Compartir Y contigo será Hasta otra oportunidad Y así queda la pieza Y así queda la pieza